Y siguiendo con el ciclo de información nacional, casi cuatro millones de hogares de bajos ingresos están atrasados en el pago de alquiler, facturas o deudas, tres veces más desde que golpeó la pandemia de COVID-19 el año pasado. Esto según un estudio que revela el creciente costo de la crisis de vida que enfrentan las familias más pobres en el Reino Unido. De este número, las familias con niños y los hogares negros, asiáticos y de minorías étnicas como las latinoamericanas se han visto particularmente afectadas. Se descubrió que un tercio de los 11.6 millones de hogares en edad laboral en el Reino Unido que ganaban menos de 25.000 libras esterlinas estaban atrasados en el pago de sus alquileres o hipotecas, facturas de servicios públicos, facturas de impuestos municipales o pagos de deudas personales. Esto lo informa la Fundación Joseph Rowe Tree, que se encarga de trabajar con las familias más pobres. La organización benéfica pidió una acción gubernamental urgente para apoyar a las familias en el extremo agudo de las presiones financieras relacionadas con la pandemia, incluido el restablecimiento del aumento de las 20 libras esterlinas del Universal Credit o Crédito Universal, que se retiró a comienzos de este mes. Detrás de estas cifras hay padres abrumados por la ansiedad, preguntándose cómo pondrán comida en los platos de sus hijos y cómo pagarán las facturas de gas. Los jóvenes se ven obligados a depender de amigos para que les ayuden a cubrir el alquiler y evitar el desalojo. Esto lo asegura la Asociación Benéfica. Mientras tanto, la red de consejos de distrito, controlada por los conservadores que representan 200 ayuntamientos en ciudades inglesas, advirtió sobre el aumento en el número de personas sin hogar en este invierno, como el resultado del fin de las medidas de apoyo del gobierno, como la licencia, oferlo y la prohibición de desalojos. Una encuesta de los consejos de distritos completada a principios de este mes encontró que poco menos de las tres cuartas partes informaron un aumento en las aceptaciones de personas sin hogar en los últimos cuatro meses, mientras que casi dos tercios dijeron que las personas que habían alojado durante la pandemia habían retrocedido recientemente en el ciclo de falta de vivienda. Los consejos de distrito también informaron un aumento en el número de familias que buscan apoyo y aumento en el número de residentes con problemas de salud mental grave y otras necesidades complejas que utilizan los servicios municipales. Más de un tercio de los consejos informaron aumentos significativos en las referencias a los bancos de alimentos locales.